¡Suscríbete al canal! Puesto 93 que tiene el cazador a nivel 8 y además no solo eso sino que lo está utilizando Vamos a ver, bueno, jugador por cierto que tiene 5200, 6400 de récord y 20 victorias máximo a pesar de que solo tiene 19000 cartas ganadas ¡Qué raro que no me suene el móvil en desafío! Vale, dicho esto, juega con este ciclo de cementerio, vamos a ver la partida, aunque como ya habéis visto, ya la he visto yo para ver el mazo Y él la pierde, ¿por qué? Pues porque el mazo contra el que juega precisamente es el de príncipe, gigante, guardias, veneno Que está OP, no, lo siguiente ahora mismo, o sea, desde el bufo al príncipe, este mazo ya se jugó en su día Hace mucho tiempo, en la época de los torneos de 15000 cartas, muchos de vosotros a lo mejor no vais a Clash Royale Pero bueno, por cierto chicos, si no estáis suscritos al canal, te lo agradezco que lo hagas para así enterarte de todos los vídeos que subo Y activar la campanita, estamos un copia con Clash Royale, con Fortnite y con el Qatar, porque tengo un Qatar recordante Pero bueno, la vida es dura, pero se graba igual De momento, lo que quiero que veáis es el cazador contra tanques, el potencial que puede tener esta carta Aunque es bastante posible que os traiga un vídeo hablando de las nuevas cartas y de si son viables o no Pero bueno, ya lo veremos De momento empieza con el cementerio, ahí metido un poco de versión, para mí un poco pronto Pero bueno, cementerio, veneno, no es mal combo, pero los guardias los han bufado yo creo que demasiado Están en casi todos los mazos, están súper fuertes A ver si tira al gigante ahora y tira al cazador y así lo podemos ver Porque sería interesante ver al cazador contra el gigante Lo que yo creo es que hay que ponerlo con algún caballero o un golem de hielo para tirar el cazador al tanque Y luego un golem de hielo o lo que sea para distraer las unidades de detrás Porque el cazador lo que tiene es que es muy blandito Muere súper fácil Entonces necesitas algo para acompañarlo De momento, el rival chino, por las letras, a lo mejor coreano o japonés, asiático Empieza con... ahí va, ahí va el cazador, eh Pero lo está poniendo mal, lo está poniendo mal Fijaros, lo está poniendo mal porque el cazador, el potencial Es que todas las bolas de cañón que suelta a todos los perdigones Vayan a la misma unidad Y no lo está haciendo Está tirándolo lejos, o sea Tiene que tirárselo en la cara Literalmente al gigante O sea, tiene que ser como un zas que te crió Porque mirad aquí el daño que le va a hacer a la torre La va a dejar en 1200 Por no tirarle el cazador al... A ver si tira el gigante adelantado Que estaría bien Creo que lo va a tirar, eh Creo que lo va a tirar porque tiene bastante elixir Y va a entrar en el último minuto Sabe que el rival no tiene Yo se lo tiraría en la cara Lo tira atrás, eh Pues entrando en el último minuto Sinceramente yo se lo hubiese tirado en la cara Aún así Vamos a ver Si vemos verdaderamente El daño Que le puede llegar a hacer Buen cambio de línea, eh Buen cambio de línea No creo que tiene el cazador en la izquierda Ahí está Aquí sí creo que lo vamos a poder ver, eh Ojito No, porque le vuelve a pegar el... Cuidado Ahí está, ahí está, ahí está Ahí lo habéis visto, ¿no? A pesar de que dos bolas No le pegaron ni al gigante Ni al príncipe El daño que le hizo fue bestial Porque le bajó casi la mitad de vida Tanto al gigante como al príncipe Aún así, chicos Esta carta la tenéis que tirar en la cara Estamos viendo el primer cazador al máximo Que ha habido en Clash Royale Por lo menos que hayamos visto Porque seguro que algún jugador Lo ha sacado antes Pero si no lo vemos Tampoco podemos hacer nada A ver si aquí Acercándose el príncipe y tal Yo creo que aquí sí que lo vamos a ver, eh Ojito Mirad la galleta al príncipe Prácticamente lo mató de un golpe Y eso que aún se fueron dos más Es una locura La carta Si la pones delante Lo que pasa es que El compañero Leslie Las gemas se las gastó Lo que es usarlo No muy allá Lo que es el cazador, ¿vale? Yo no digo otras cartas Que seguro que es por player Pero Importante Tenemos su mazo En el hueco número 3 Y lógicamente Lo vamos a probar ¿Cuál es el problema? Que a mí también va a ser vigente Con las cartas al máximo Pero yo el cazador No lo tengo al 8 Lo tengo al 5 Y se nota mucho la diferencia Pero bueno Vamos a darle caña Que no se diga Compañero Hard De Arroba LPA A ver si Un gigante Un gigante por ejemplo Estaría bien Para que lo veáis Un gigante nobre Estaría muy bien Porque se ve muy bien El daño que hace Y Con lo que tiene Vale, golen de hielo Golen de hielo Tengo un mazo Que cicla bastante rápido Pero no hemos tenido La suerte De que el rival Nos empiece con Con nada Si No sé Tampoco tenemos El cementerio nosotros O sea que Lo mismo nos da Que nos da lo mismo Voy a tirar aquí El mago de hielo La mosquetera esa ¿Muere con la expresión De golen de hielo o no? Sí Sí que muere A ver que viene por aquí Un montapuerco Vale, primero tiramos el tronco Para quitarnos los duendes Y luego Vamos a activar Una torre del rey Vale, así defendemos todo Y ahora me va a quedar El mago de hielo Vivo Y yo creo que es buen momento Para meter un counterpush A la torre Tal que así Veneno aquí Ahí estamos El caballero defiende bastante Pero no lo suficiente La mosquetera va a morir Los duendes van a morir El caballero Va a quedar Bueno, va a quedar por vida Prácticamente No va a quedar nada Los duendes van a morir Porque como ya le habían pegado Un poquillo el veneno No lo podían pegar Y ahora Creo que es cuando lo vais a ver Cazador en la cara del caballero Al trece Un golpe Dos golpes Lo que pasa es que es eso El caballero pega mucho Tiene mucho daño Creo que lo vamos a ver mejor Contra el monta Al once Ojito Un monta Sabéis que tiene muchísima vida Buen tronco Ahí estamos El montapuerco no llega a pegar La mosquetera creo que ha pegado Un golpe de refilón No puede ser No lo tengo claro Pero creo que sí Estamos jugando bien Tened en cuenta que el cazador Está al cinco En estas copas Mínimo tendría que estar al siete Vale, mínimo Estamos al principio de temporada O sea que Mínimo al siete Vale Eso no me molesta Tirar el golen de hielo Cuando venga unos duendes Un poco tarde Porque así lo aguanta Y no os comes todo el daño Vale Mira, creo que aquí Lo vamos a poder ver El cazador con el tornado Mirad el caballero Mirad el montapuerco Ahora, atentos Boom Un golpe Toda la vida Prácticamente O sea, ha sido Un golpe Toda la vida Ahora, solo Esto con veneno Nada más Para hacer daño Vale La mosquetera defiende Pero dispara un poco lento No es la mejor unidad El cazador a torre no vale Vale Eso tenéis que tenerlo en cuenta Esto por aquí Tranquilamente Vale La bola de fuego No mata al mago de hielo La mosquetera muere El montapuerco va a morir también Ahí estamos Lo que pasa es que tampoco Estamos llegando a torre Creo que va a tirar El cazador por detrás Aunque lo querría para defender Pero bueno Mago de hielo aquí Golen de hielo aquí Metemos este combo Y es que necesito Me está llegando bastante Con el montapuerco Y necesito meter un push Fuerte yo Y no me está dejando Con esa mosquetera Cicla bien Sobre todo es por la mosquetera Sobre todo es por la mosquetera Pero creo que si hacemos así Ahí está el cazador No pasa Con el cazador ahí pegando No pasa Mira Lo que pasa es que el cazador Muere con la bola de fuego Bueno pues creo que hay que Meter un push Y jugársela Aún todo nada Pero Bueno No hay que jugársela No me gana la partida Si lo hacemos bien No Si que me la gana Si que me la gana Porque eso muere 16 segundos Si Si que me la va a ganar No Que rabia Buena partida Buena partida Buena partida El ciclado ese de monta Bueno Se ha notado lógicamente El cazador al 5 El cazador no debería morir Con una bola de fuego Debería reventar mucho más rápido Al montapuerco Pero No nos vamos a rendir Hemos visto como lo juega El tío este al máximo Y creo que nosotros Lo podemos jugar mejor Lo que pasa que Si lo tuviéramos al máximo Seguramente el resultado De la partida hubiese sido Otro muy diferente Porque el solito Podría defender al caballero Y al montapuerco Sin tener que tirar nada más Sin embargo Os lo digo siempre ¿Por qué se pierde una partida Cuando jugáis contra alguien Con las cartas Al nivel más alto? No es porque juguéis Peor que el rival Jugáis mucho mejor Seguramente La diferencia que hay Es que tenéis que tirar Mucho más elixir Para defender Cosas Que en otras circunstancias Tenéis que tirar muchísimo menos Pero aquí sí que vamos a poder ver El potencial de esta carta Aquí sí Aquí sí porque se voy a tirar Aquí en la cara Y el golem de hielo Para que tanquee esas cosas Atentos No Es que me lo mata Con la bola de fuego Me lo voy a llevar para atrás Me lo voy a llevar para atrás Porque necesito matar a la mosquetera Y mira que la mosquetera muere No puede ser No me lo creo Tranquea el baby dragon Y la mosquetera A un toque A un toquecito De nada No se lo creía ella Bueno a ver Concentración El problema es que muere Con la bola de fuego Es un problema grande Porque casi todo el mundo Va con bola de fuego Con veneno Y el estar al 5 La bola de fuego está al 11 O sea no hace falta que os diga Que destroza Y ya de por sí La carta no tiene mucha vida Vale También hay que tenerlo en cuenta Eh Puff Debería meter un push ¿No? Porque os lo meto O si no No ataco Vale Esperamos a la mosquetera Bueno Tiramos el veneno aquí Que se cargue en el mago de hielo Ha tirado el zap La mosquetera va a morir igual ¿Un golpe? Vale Si le da un golpe Debería morir ¿No? Si no le tiro el tronco Cuando tira algo más Le tiro el tronco Si solo tira eso Le tiro el tornado Si solo tira eso Tiro el tornado Que me vale para defender Las dos cosas Y no pierdo No pierdo torre Así Entre muchas comillas Megasbirro Voy a meter el push A ver si me tira la bola de fuego Me tira el tesla ya Cementerio Y veneno Metemos tronco también Con mago de hielo Mosquetera En defensa Es muy complicado Porque le tiran primero El mago de hielo Le tienes que tirar el veneno Si o si Y luego pues No pasas Vale Metemos esto aquí Y esto por aquí Fijaros ahora El gigante Por lo menos Que podáis verlo más activo O sea Lo revienta literalmente No tiene por qué hacerme Estos mega pushes Con un Con una bola de fuego Me la tira Pero bueno A ver que es toda la defensa O sea Ha sido brutal Lo que pasa que es eso Una simple bola de fuego Y adiós a mi torre Entonces es como Vale Entiendo tus mega pushes Pero ahora es bola de fuego A mi torre Y partidas Lo hemos intentado No hemos jugado mal Pero ahora La cosa va a cambiar Porque esto no va a quedar así Porque hemos intentado ganar en la Hemos intentado ganar el ladder Y se ha notado El Se ha notado El este al 5 Pero ahora Nos vamos a desafío Así que bueno Ya estamos aquí Vale Ya sabéis que a veces He estado en buscar el desafío Vamos a darle caña Aquí No Nivel 8 Chicos Nivel 8 Vale Pues nada Otro cortecillo Y volvemos Además es que me ha chocado Contra semejante chocero Que menos mal que al final Se ha rayado Y se ha rendido Porque Me ha puesto Bueno así lo habéis visto Dos chozas nada más empezar Pero es que luego más ¿Sabes? Ya como Vale chicos Ya estamos por aquí Ahora sí Un nivel 9 Que no sé que pasa con los niveles 8 Además es el chocero ese del averno Y Ojito porque ahora Con la tontería Estamos en la victoria número 4 Y al estar en la victoria número 4 Ya nos ha tocado Contra un asiático Eso ya da miedo Sabéis Cuando toca un asiático Decir Jolín A ver si A ver si va a ser pro player O algo Voy a tirar el tronco Voy a tirar el tronco Porque voy a estar likeando Y no me apetece Vale perfecto Aquí vais a poder ver El potencial de esta carta Mirad Pa Pa Y ya está Mi pregunta es ¿Valdrá la pena tirar el cementerio o no? Sí ¿No? Con el Uf Sí, sí, sí Porque el cazador no es malo Contra horda de esbirros ¿Eh? Porque no es una orilla Que tenga mucha vida Y aunque el cazador no pega mucho Ojo, cuidado Que tanquee el golem de hielo Va a tanquear dos golpes Solo de todas formas Tenía que haberlo tirado un poco más atrás Ha tanqueado uno Ha tardado tanto en pegar el siguiente Que solo ha tanqueado uno Pero bueno No tenía el exil por suerte Para defenderlo con nada más Y estamos contraciclados Este es un mazo de lave Lo que pasa es que el mortero Claro, como no lo enfean Al final acaba estando fuerte Se nota también el nerf al golem de hielo Fijaros en la ralentización Lo de durar un segundo Como se nota Eh, vale Lo suyo sería en verdad Activar la torre del rey Casi mejor, ¿no? Vale Pero sin el Sin el mago de hielo Si no, no puedo ser No teníamos el ciclo bien No es por otra cosa, ¿eh? A ver si defiende Y empiezo a ciclar para el siguiente Eh, lo tiro aquí, ¿vale? Más que nada Porque es que los de la derecha No van a pegar Y el de la izquierda sí va a pegar Así que lo tiramos aquí Ya está Tiramos el golem de hielo aquí Vale Y el veneno Perfecto Vamos a tirar también El mega exbirro Y así ya tenemos ahora Ahora esto debería pegar Ahí Ya no debería pegar más Uh, buena Buen Buena horda Aunque defendemos bien Vale Ya tengo el ciclo acomodado Vale, ahora si me tirase El compañero El El montapuerco Yo sí tendría Para pararlo ¿Vale? Voy a tirar aquí el tronco Que es donde me preocupa Y ahora sí Nos vamos a activar La torre del rey No le teguis, no le teguis, no le teguis Pues no No me la voy a activar Pero sí voy a atacar Porque aunque me tire el mortero Perfecto el veneno Para que veas El murcilaguillo Está esperando El problema es que ahora Tiene la horda Acordaos Con lo cual hay que estar atentos Con el mago de hielo tornado O algo de eso Para defenderlo Vale, muchísimo daño a la torre Esto creo que solo con el cazador Lo defendemos bien Un golpe Dos golpes Esto para que no reciba daño Ahí estamos Mega esbirro también Y vamos a tirar solo El cementerio aquí Y el veneno aquí Cementerio de tronco En la izquierda Ahí estamos A ver si le pegamos algo No, y además Ni siquiera nos cargamos Al este Vale, a ver Estamos bien Estamos bien Porque esto ahora En principio ¡No! No puede ser No me lo creo Mátalo Vale Vale, bien, 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 bien Bien Cementerio de veneno Aguanto un golpe Aguanto un golpe Vamos Aguanto 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 ¡Aguanto! Dios, el fallo ese Del misclick del tornado Que casi me cuesta la partida Pero vale Conseguido ¡Wow! Lo he sufrido Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo Del primer cazador del mundo Al máximo Y además probando el mazo A mí personalmente No me ha gustado mucho Pero bueno Ahí está Ahí lo dejo Ahí ha caído Así que nada chicos Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Si no estáis Activar la campanita Para las notificaciones Dejar un buen like Os quiero Os adoro Y os compré un loro Y nos vemos En el siguiente vídeo Os menudo ¡Vamos! ¡Suscríbete!